Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí. Soy uno más de The Black Stars. Tras no recibir la llamada de Luis Enrique para vestir la roja en la cita mundialista de este año en Qatar, Iñaki Williams ha decidido tomar parte del combinado nacional de Ghana. El delantero del Athletic lo anunció en un vídeo publicado esta misma tarde. Natural de Bilbao, Iñaki Williams tiene una vinculación con el país africano, lugar donde nacieron sus padres. El atacante bilbaíno siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes y ha puesto en valor el duro viaje que tuvieron que realizar sus padres para llegar a España. Iñaki Williams ha vestido la camiseta de la selección española en las categorías inferiores y debutó en la absoluta en un partido amistoso cuando Vicente del Bosque era seleccionador. Aún así, llegado este momento, el vasco ha decidido tomar un paso fundamental en su carrera, decidiendo disputar una competición oficial con el país donde se sitúan sus raíces. Una decisión nada fácil, ya que a pesar de contar con la posibilidad de jugar un mundial, para Iñaki Williams vestir la camiseta del conjunto ganés es cambiar la posibilidad de jugar en la selección española, que es la sexta en el ranking mundial de FIFA, por la número 60 en dicho ranking. Con la decisión que ha tomado Williams, sigue los pasos de otros excompañeros de equipo como Laporte decidió jugar con Francia o Fernando Amorevieta con Venezuela.